Él es Andrés. Se ganó una beca universitaria en el extranjero y pronto viajará. Fabián quiere disfrutar cada día con su hijo antes de que él se vaya. Gloria, sin quererlo, puede darle a la historia un giro trágico, a menos que hagamos algo. Si un conductor no respeta el espacio del ciclista, para en el carro. Recuerda que debe mantener la distancia y estar siempre alerta. Ante cualquier anomalía, denúncialo marcando a 911. La ley es muy dura con los que abusan del volante. Al que intente jugar con tu vida, para en el carro.